¿Qué le ocurre? No, 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 nada. Era una cosita en el pantalón. ¿Una cosita? Sí, como una hilachita. Ya te la quité. No se preocupe. Yo mismo me puedo quitar mis hilachas. Ok. Si no se le ofrecen nada más, pasó a retirarme. Please, Peter, Peter, no te vayas. Just, my dear, my dear, please, please, quédate. No, mis quehaceres me llaman, así. Oh, otra hilacha, otra hilacha, sí. Otra hilacha, am sorrento. No, oiga, por favor, compórtese, por favor. Oiga, señor Smith, por favor, contrólese. No, no, socorro, socorro, my dear. Mira, Mary Jane, mira, mira, acá te traigo las fotos de mi Teresa. Mira la belleza que es mi hija, mi. ¿Pasa algo? Ah, no, no, no. Con permiso. Ay, qué impertenente que es este mayordomo. Espero que no te haya importunado. Ah, no, no, en absoluto, no. Mira, hija, mira, mira, estas fotos de mi... Dime, dime si no es una belleza, mi hija. ¿Qué le habrá pasado a esa señora? ¿O será que me habré vuelto irresistible con las personas adulto mayores? ¿O será mi inglés británico? Ah, no, 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 mejor me alejo de Mrs. Smith. Esa señora está chiflada, claro, como es la mamá de Tito. Bueno, esto no combina. No hay más ropa de cama acá. ¿Cómo puedo combinar para... Ah, puede ser la ropa de Teresita. Ah, podemos combinar con esto. Ajá. Ahora sí combina perfectamente, así. Ahora sí la combinación quedó perfecta. Faltaba un poquito más de creatividad, nada más. Señora Smith, por favor. Dime, Marichel, Marichel. Compórtese, señora, por favor. Ah, no entenderme, no entenderme. Por favor, don Toshme, don Toshme, por favor. Ay, me encanta, very, very good. Me encanta cuando hablas en inglés. Ay, eres tan distinguido. Por favor, respete sus canas. Ah, no, 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 son canas. Sí, blanes, rubia, rubia. Ven, ven con mami, ven con mami. ¡Auxilio! No, 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 no te vas. Si quieres salir de acá, te traes que pagar un taxo. ¡Auxilio! ¡Mamá! Peter, ¿pasó algo? No, no, no pasó nada. Pero, Peter... ¿Todo bien? Yes. Perdón, ¿todo bien? Oh, sí, sí, ¿por qué? ¡Ah, no, 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 no! Gracias por ver el video.